Amigos, ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque, pues como ustedes saben, pues tuve que vigir mi muerte por toda esa ocasión que llegó a México, rey de la 4T, pero no me quedo de otra y ahorita, pues ahorita que sé que todos están ahí encerrados en México y que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya era mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de poder, de querer comunicarme con ustedes, sino darles un mensaje de aliento para ustedes con todo mi cariño, todo mi amor, porque saben que mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Así que, pues aquí me tienen en mayo del 2020, mandándoles un saludo a toda mi gente y bueno, pues espero que México pase esto pronto, que yo estaré en contacto con ustedes también próximamente. Y les diré la verdad de todo.